Bien, buenas noches, qué gusto por verlos, saludar, encontrarnos nuevamente en esta segunda jornada de Spiegel por Colombia. Hoy con una temática que pues definitivamente es muy retadora, donde tenemos una cantidad de inquietudes y una cantidad de oportunidades, pero sobre todo la gran posibilidad de comprender estos fenómenos. Estamos hablando de hoy, generaciones contando país, de las narrativas periodísticas a las digitales. Y es para nosotros de verdad un desafío muy grande en nuestra labor y nuestra tarea formativa en el público técnico. No solamente en la Escuela de Comunicación, Artes Visuales y Digitales, que sería con sus programas de comunicación, periodismo, medios y demás, tendría un vínculo o una relación mucho más directa, sino en nuestras formas, todos como consumidores, como usuarios. Hay muchas preguntas que nos tienen que inquietar a todos, no solamente a quienes compartimos estas disciplinas y estos espacios de formación, particularmente en los temas de comunicación y demás. Entonces, es muy grato, muy grato contar hoy con Renata Cabrales Rojas. Ya Harvey y ahorita nos va a contar su experiencia y agradecerle de manera muy especial porque nuestros invitados y particularmente Renata ha tenido una trayectoria, una experiencia de muchísimo valor y con su generosidad nos va a compartir reflexiones, nos va a compartir experiencias y, por supuesto, seguramente nos va a suscitar una cantidad de preguntas que vale la pena que aprovechemos, aprovechemos para eso. Ese es el escenario, ese es el compromiso con estos encuentros de poliespeakers, es generar reflexión, generar preguntas, irnos de aquí cada noche, como digo, y yo repito esta frase siempre coloquial, pero irnos picados con los temas a profundizar, a investigar y a ver que tenemos que asumir una comprensión mucho más compleja de todos estos fenómenos y todos estos escenarios de tanta superficialidad, de tanta velocidad que no dejan de cantar las cosas y esta es una oportunidad para decantar. Entonces, Renata, muchísimas gracias por aceptar la invitación, que sea otra de muchas posibilidades y oportunidades de encontrarnos contigo, ojalá presencial, con un café en el campus y para poder aprovechar mucho tus experiencias. Entonces, es muy grato, un privilegio contar con profesionales y personas de esta valía. También a los profesores, por supuesto, que están detrás de la organización y, claro, a los estudiantes que se conectan a estas charlas y que vale la pena que aprovechemos mucho nuestros invitados para poder comprender un poco más estos temas que nos convocan. Entonces, gracias, Camilo, gracias a nuestro director de Bienestar, Juan Carlos Rivera, que siempre nos acompaña, Mayra, Mayrita, que nos ayudan, toda esta historia y toda esta preparación, Estefanía, mil gracias también. Harvey, estás entonces tú en pantalla ahoritica, gracias y avancemos entonces con la agenda. Y mil gracias por estar acá. Muchas gracias. 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 Renata. bienvenida y adelante. gracias. stefanía. no en lo que tiene que ver con el periodismo investigativo investigativo. Por lo menos en querer depender mucho más de esto y me metió al mundo de la investigación acción participativa de nuestro amadísimo barranquillero Orlando Falsborda, por lo menos de los que tenemos que ver con el periodismo de la investigación de la investigación de la investigación Así que gracias por esas palabras y pues bienvenida y bienvenida nuevamente. Voy a compartir mi pantalla. No sé si ya vamos a empezar de una vez alguna conversación o no empiezo por compartir la presentación que tengo para ustedes. Puedes iniciar con tu presentación y posteriormente vamos a compartir. Entonces, empiezo a compartir pantalla con la presentación. Voy a estar preguntando si me escuchan bien, si la ven bien. ¿Se ve? Sí, se ve muy bien. Gracias. Bueno, me llamó la atención el título de la charla Generaciones juntando país de las narrativas periodísticas a las digitales. Es un título bastante llamativo. Pero me llama la atención narrativas periodísticas a las digitales. Porque creo que en digital y en plataformas digitales precisamente el rato puede seguir haciendo periodismo. Y quizá por algunos casos específicos o tal vez también por ocasiones que hay desconocimiento. Se cree que en las plataformas digitales no se puede hacer periodismo. como sean los medios tradicionales o convencionales, la prensa, la radio, la televisión. Y resulta que en estas plataformas digitales tenemos todo para contar de otra forma, pero también de hacer periodismo de una forma muy enriquecida a través de formatos, a través de nuevas narrativas, a través de la información importante en los roles que producen y hacen para que el periodismo también tenga valor a través de lo digital, que son muchos y diversos. y además me ha alimentado durante mi paso. Y esto no por la sala de redacción, sino trabajando para proyectos digitales en entidades del sector público. La interdisciplinaridad de los roles es fundamental. Algo de eso vamos a ver más adelante. Pero si bien el título es muy llamativo, hay un énfasis en que las plataformas digitales se van a utilizar en periodismo, o mejor periodismo incluso en opciones. Y la prueba de eso está en que, por ejemplo, varios de los ganadores, si es que eso es una prueba, porque no necesariamente tiene que ser una prueba, de los ganadores recientes, como los que acabamos de ver, del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, vienen de experimentos, de ejercicios de plataformas digitales, como Vorágine, es un medio nativo. Uno de sus fundadores, José Guarnizo, acaba de ganar el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por su crónica periodística en prensa en una plataforma digital sobre el drama de la migración transnacional, porque tiene e impacta realidades de distintos países, realmente las fronteras. Entonces sí es interesante verlo. Yo diría que para empezar a contar de otra forma, que para crear nuevas iniciativas es necesario revivir o crear un nuevo ADN del periodista en la era digital. Y esto me llamó la atención, porque alguna vez estaba precisamente como jurado un Premio de Periodismo de Libertades y Derechos Humanos de la Fundación Violeta Barros en Nicaragua, y me encontré con esta escena de unos jóvenes un poco... Ustedes saben que la situación con respecto a la producción de contenidos y a la generación de periodismo es bastante difícil por la censura que se vive del gobierno. y me encontré con esta escena de muchachos que quizá no estaban haciendo mucho allí y estaban como tratando de conseguir un empleo o un chance con los turistas que estábamos por ahí caminando y me encontré con esta escena. Ellos estaban utilizando unos instrumentos, ¿no? cogieron una hoja de papel, una cámara fotográfica, una cámara de video, otro tenía una cuchara de palo como entrevistador y el entrevistador. Fue un momento único para mí como periodista, que sigo siendo a pesar de que ya no ejerco periodísticamente en un medio de comunicación, pero sigo conectada mucho a ejercicios periodísticos a través de, por ejemplo, trabajos que he realizado y he coordinado para la Fundación Gabo. Precisamente periodismo concentrado en niños, niñas y preadolescentes, otra forma de narrar el país y otra forma de narrar muchas situaciones y realidades, pues me llevó a enfocar mi mirada a esto y a recordar una frase que la transformé realmente para hablar de paz, Gabo y la Fundación Gabo, realmente hizo todo este discurso y estos postulados de Gabo, él decía la paz con los ojos abiertos, la paz con los ojos, con ojos de cóndor, transformé en periodismo con los ojos abiertos. Y fíjense que hay una cantidad de instrumentos allí, pero en el fondo lo que importa es el buen periodismo y además hacer un instrumento que permita una perdón en lo que uno construye como sociedad, en democracia, en equipo, juntos. Entonces, sí creo que hay dos reflexiones implícitas en este slide y es hacer periodismo con los ojos abiertos, que tenemos, estemos o no en plataformas digitales, usemos prensa, radio, televisión, web formatos, pero definitivamente para hacer periodismo en la era digital sin necesidad de recrear, crear, repensar, y construir y fortalecer cada día, y esta tarea nunca termina, un nuevo ADN. Y ese ADN para mí, del periodista digital, para que puedas construir también nuevas narrativas digitales, las que hables de paz, de derechos humanos, de equilibrios sociales, etc., tienen que partir de tres valores o de tres aspectos fundamentales desde mi punto de vista. El primero tiene que ver con aprender y reaprender valores éticos, porque la ética es una condición muy personal también en el periodismo, pero es fundamental para poder construir sociedad, ¿sí? La ética vista desde lo público, desde lo que favorece al común de la sociedad, desde el favorecimiento también o más bien también del desprendimiento o del conocimiento de realidades de grupos específicos, poblacionales. La ética vista desde lo público hacia lo particular, sobre todo, ¿sí? Pero empezar por lo público, por lo que nos beneficia o nos afecta de manera positiva o negativa a todos y a todas. Y para eso, cuando empiezas a hacer periodismo en plataformas digitales, toca volver a reaprender valores éticos o aprenderlos, ¿sí? O fortalecerlos. Lo mismo que si también estuvieras empezando a hacer prensa por primera vez. Y esos valores éticos son fundamentales. Si algo aprendimos, los periodistas que hemos trabajado o hemos tenido en la Fundación Gabo, es este tema de la ética. El segundo aspecto es precisamente también aprender nuevas habilidades, adquirir nuevas habilidades y conocimientos. Tiene que ver mucho con todo lo que pone a disposición la era digital, las plataformas digitales, las aplicaciones gratuitas, pagas, semigratuitas o no, los formatos, la construcción colaborativa de conocimiento. Todas esas habilidades para poder construir colaborativamente yo tengo que desarrollar unas habilidades. Y el tercer aspecto es concentrarnos mucho, sobre todo, por la época en la que estamos viviendo, que es una época en la que la información engañososa o la información está siendo bella, no solamente en el periodismo, sino en el ejercicio de la democracia. Entonces, el tercer aspecto es también fortalecer procesos rigurosos de creación y verificación de la información. Digamos que esos tres para mí fortalecerían mucho el ADN digital. Y si queremos verlos uno por uno, yo entraría a hacer foco volviendo a recordar al padre de la ética en la Fundación Gabo y que ha impactado toda América Latina y más allá, Javier Darío Restrepo. Él creó una brújula, diseñó o compartió algo que llamaríamos la brújula ética para el periodismo de hoy, mañana y siempre. Resulta, les cuento esta anécdota, estaba en una clase en la Universidad de los Andes sobre emprendimientos periodísticos e invité a Hernán Restrepo, que es el coordinador del programa de ética periodística de la Fundación Gabo, para que compartiera sus enseñanzas, especialmente con la idea de que contara algunas anécdotas también con Javier Darío Restrepo. Y él habló de esta brújula. Y lo que les decía a Hernán es que esto no fue publicado hasta el momento. Estuvo en la clase y luego de esa clase hizo un artículo para ética periodística de la Fundación Gabo, que tiene su sitio web. Y nos concentramos en esta brújula donde el respeto, la verdad y el servicio público son fundamentales. Y son fundamentales no solamente, vuelvo y repito, en medios tradicionales, sino que cobran aún más vigencia y mucha más importancia a la hora de crear y compartir información y distribuir a través de distintas plataformas digitales y sociales como Twitter, Facebook, Instagram, servicios de mensajería como WhatsApp, Messenger, donde lastimosamente la mentira, el engaño, la manipulación, la tergiversación, están ganándole el pulso a valores como el respeto o al servicio público. Entonces nosotros poníamos un ejemplo con Hernán, creamos varios ejemplos. Si yo veo un accidente automovilístico en la esquina del edificio donde vivo, en la esquina donde queda el edificio, yo desde mi ángulo, desde acá desde el balcón, yo puedo salir y tomar una foto, pero ese es mi marco de realidad, mi marco de la verdad que yo estoy viendo a través de un dispositivo móvil de la cámara. Si yo quiero publicar esto, primero tendría que ver que lo que esté publicando es realmente la verdad en la medida de lo posible, pero tendría que hacerlo con respeto y atendiendo a que esto que estoy publicando va a favorecer lo público. Es decir, por ejemplo, la gente va a evitar pasar por esta calle porque hay una ambulancia o porque hay tráfico vehicular pesado. Pero si allí hay una persona que está muriendo, que se está desangrando por respeto a su familia, yo no debería publicar esto. Pero además, si yo solamente tengo un pedacito de la realidad, la verdad, incluso debería repensar si publico esa foto en redes sociales. No solamente sirve para plataformas tradicionales, sino para que cualquier ciudadana que tiene presencia, así sea con 100 seguidores en Twitter, empiece a utilizar este tipo de instrumentos para definir si publica o no algo que pueda afectar a la comunidad, que puede ser irrespetuoso y que no puede ser cierto porque no tengo cómo. El periodismo es tan importante porque el periodista sí debe llegar al punto donde sucedieron los hechos y en buscar los distintos marcos de realidades, a escuchar las distintas voces, a contar, a contrastar, a verificar, a ver qué ocurrió este accidente. Y evidentemente en la esquina donde yo vivo falta un semáforo porque hay accidentes de manera constante. Entonces, todo esto ayudaría para luego traer unas conclusiones a colación en ese artículo que publique como periodista o en ese video o en ese análisis, donde al final una de las conclusiones sea que se necesita un semáforo para que haya más accidentes donde la gente pueda perder la vida. De manera que esta brújula es muy importante a la hora de publicar información en redes sociales o contenidos. Como segundo aspecto, veíamos adquirir nuevas habilidades y conocimientos. Y en el mundo digital y en el uso de las plataformas digitales, yo diría que esas nuevas habilidades y conocimientos pasan por estos cinco pasos o por este paso a paso. Es fundamental para que estos contenidos no solo sean relevantes, sino que de verdad les sirvan a la ciudadanía. Entonces, si ustedes se olvidaran de este paso a paso y pensaran, o yo les hago la pregunta, ¿cómo se hace periodismo en las salas de redacción? ¿Cómo se hacía hace 10, hace 15 años, hace 5 años, hace 10 años? Quizá uno de estos pasos, no quiero sonar orgullosa o prepotente frente a esta propuesta, podría ser que no se esté realizando con total consistencia y rigurosidad. Lo primero que uno debe hacer a la hora de crear un contenido en plataformas digitales es explicarlo. Y para escuchar necesitas conversar, preguntar, tener disposición de escucha. Y tener disposición de escucha, por ejemplo, en una red como Twitter, es leerte casi que todos los comentarios que aparecen, las respuestas que aparecen debajo de una publicación que hiciste en Twitter. Debajo de un Twitter, ¿sí? Porque esa es la forma de tu sondear, navegar. Entonces, claro, hacerlo en un periódico como en el caso mío cuando trabajé en El Tiempo como editora de redes sociales, que a un tweet puede tener 100, 1000, 200, 2000 respuestas, pues toca utilizar la tecnología para separar la paja del trigo, para no concentrarnos en el ruido, lo más valioso, ¿sí? Y toca tener entonces uso de habilidades para usar herramientas de escucha social y poder separar la paja del trigo. Ver qué es lo que, de todo esto que hay allí, ustedes pueden ser herramientas como Cinticio, pueden ser herramientas pagas, estas son obviamente mucho afinadas en el resultado, herramientas como Hootsuite o las mismas redes sociales, ¿sí? Ver las herramientas de analítica de las mismas redes sociales. Entonces, cuando yo estoy en la capacidad de hacer luego, crear relaciones de acuerdo a esas conversaciones, y uno normalmente escucha en redes sociales, no nos olvidemos de las otras, de los otros, ¿sí? Por ejemplo, una experiencia con el portal oficial de Bogotá, Bogotá.co, liderado por la Alcaldía de Bogotá, y en ese tiempo prediseñado, cuando yo fui coordinadora del portal, escuchar también era irse a un CADE, a un super CADE, a escuchar cuáles son los datos que utiliza la gente para referirse a un servicio ciudadano, a un trámite. A veces ni los dicen bien o los escriben mal, y aún así yo tengo que tener la visión, la rigurosidad para tratar de entender qué es lo que la gente está queriendo, necesitando realmente, más que queriendo, necesitando, para poder responder a las necesidades, ¿sí? Entonces, uno filtra, organiza y crea relaciones de acuerdo, por ejemplo, a roles poblacionales. No es lo mismo tener una masa homogénea, y para eso hay que tener también nuevas habilidades y conocimientos de públicos, una masa, que tener, por ejemplo, un contenido especializado en madres cabezas de hogar, en jóvenes en busca del primer empleo, en trabajadores informales, en personas interesadas, no sé, estudiantes de derecho, ¿sí? Ejemplo, para la Fundación Gabo creamos un sitio que se llama el legado de Gabo, niños, niñas y preadolescentes, donde teníamos muy claro cuál era el público objetivo, niñas y preadolescentes. Entonces, el lenguaje cambia, la forma de comunicar el enfoque cambia, ¿sí? Luego de eso, ahí sí empezamos a crear, incluso en filtración, en filtrar, organizar y crear relaciones, yo tengo que hacer algo que se llama investigación de palabras o términos claves, perdón, llegó el carro de la basura y no sé si se escucha, bulla, pero ahí yo tengo que empezar a hacer una investigación de términos claves, que son los términos claves que nos van a permitir que se posicione el contenido en busca del teléfono, porque a la hora del teléfono es el principal buscador para nosotros, y diría yo que en el caso de América Latina, pues el más usado, ¿sí? Entonces, ya cuando voy a crear los contenidos, ya yo sé cuáles son esos términos claves, ¿qué debo utilizar y cómo se hace una investigación de términos clave? Tengo que utilizar herramientas y para utilizar esas herramientas, yo tengo que desarrollar unas habilidades y conocimientos, como SEM, Roche, como Anselm, Public, ahorita pues obviamente vamos a verlas, yo me daría el espacio, el objetivo de enseñar cómo funcionan estas herramientas, pero yo puedo utilizar también Google Trends e incluso el simple buscador de Google. Si yo quiero buscar puntos de vacunación COVID-19, Colombia, Argentina, Perú, etc., al hacer esa búsqueda en Google, a mí me empiezan a salir contenidos, a aparecer páginas de contenidos, y esos contenidos seguramente van a utilizar la palabra COVID-19 o el término COVID-19, por lo que ese término ya se vuelve un término importante a la hora de redactar o de crear los contenidos. El tercer paso sería crear contenidos muy importantes conforme en SEO, ¿por qué? Porque una investigación de términos claves, no los ejercicios primarios, básicos, fundamentales del SEO, que tengan como eje a la ciudadanía o a los roles poblacionales, o a esos públicos objetivos que yo debo haber definido muy bien, mucho antes, porque estas son nuevas habilidades y conocimientos, pero definir qué es lo que quiero hacer, qué contenidos quiero producir, para quiénes, y con qué enfoque es algo que debería haber hecho mucho antes. El cuarto paso sería ya revisar en tiempo real cuál es el impacto que están teniendo esas publicaciones que ya yo creé y que publiqué. Entonces, saber exactamente qué es lo que quiere tu grupo, tu público objetivo, quiénes te leen, quiénes te escuchan, quiénes te ven, es muy importante saberlo en tiempo real y saberlo de manera periódica, reportes en herramientas como Google Analytics, Search Console, o las mismas herramientas que tenemos, contenidos como Twitter y Facebook, Instagram, etc. Reportes que nos permiten ver de dónde se está conectando la gente, si desde un dispositivo móvil, si nos ven por escritorio, si nos ven desde una ciudad, si nos venden desde Cali, Bogotá, Candelaria Atlántico, Candelaria Valle del Cauca, si nos venden de afuera, si son más hombres que mujeres, cuánto tiempo estuvieron en las publicaciones, el tiempo de permanencia, muchos, muchos detalles que la analítica nos puede brindar, o mucha información que la analítica, el uso de estas herramientas de analítica digital, nos puede brindar para luego utilizar esos insumos y empezar a hacer nuevas actualizaciones a partir de esa retroalimentación ciudadana. Entonces, estas herramientas deben ser vistas como un instrumento de retroalimentación ciudadana, las que les mencioné. Y no solamente los resultados, los contenidos que producen, volvemos a lo mismo, las conversaciones y búsquedas ciudadanas, leer los comentarios, escuchar qué están diciendo, si hacemos un Twitter Spaces, ver qué es lo que están, escuchar, perdón, qué es lo que están diciendo, cómo lo están diciendo, por qué lo están diciendo, entre quiénes se lo están diciendo, quiénes están participando. El solo Twitter Spaces, que es un nuevo, digamos, un espacio más reciente de interacción y de creación de nuevas narrativas, nos permite ver esto, porque nosotros podemos ver que personas están conectadas, ver sus perfiles, ver una serie de información que nos puede dar pie a luego seguir actualizando o inspirándonos para nuevas actualizaciones de información. Y ese paso a paso es posible que no se esté llevando de alguna forma, y creo yo que es muy conveniente hacerlo en la sala de redacción o en algunos espacios donde hay colaborativa de contenidos. Esas nuevas habilidades pasan por herramientas como una simple herramienta de línea de tiempo, como la línea de tiempo que nos permite usar el Night Center, el Timeline, y cantidad de herramientas gratuitas que, como le digo, podemos aprovechar, podemos aprovechar muchísimas que hay. Otro de los ejercicios que yo mencionaba acá precisamente es empezar a fortalecer los procesos de creación y verificación de la información. Y esto tiene que ver con los ejercicios que hacemos, el seguimiento, tener en el radar cómo es que funciona la desinformación. Esto fue un ejercicio que hicimos precisamente en la Fundación Gabo sobre la anatomía de una cadena mentirosa. La hicimos con José Luis Peña Redondo y Daniel Torrealba. Fue muy interesante tomar una noticia que nos llegó, una noticia entre comillas por WhatsApp, y empezar a hacer un rastreo y una caracterización. Cómo identificar muy bien cuáles son las propiedades, para luego no creer en la mentira y distribuir más bien cómo funciona la mentira. Hacer pedagogía en torno a eso para poder de alguna forma frenar. Aunque es bien difícil que estás precisamente cadenas mentirosas o informaciones falsas, tener tanto impacto en la narrativa digital. Porque para mí una de las soluciones pasa por incluso gobiernos, por empresas como Facebook, etc. Pasa por pedagogía a través de la academia, en estos espacios. Pasa por, porque por ejemplo los mismos medios de comunicación armen como una especie de liga contra la desinformación. con tal velocidad en redes sociales es una mentira. Y es muy difícil frenarla, si a ver cómo se mueve en red, porque uno ayudó, la tía lo compartió, y luego se lo mandó al otro grupo, y al otro grupo, y al otro grupo. Pues asimismo, si los medios de comunicación se unieran, y a través de redes sociales, que desmintieran una misma información falsa, sería mucho más fácil de trabajar la desinformación. Entonces, hicimos este, ¿se acuerdan la tradicional cadena mentirosa de que me llegó esta discusión? Entonces, comentaban de una amiga que trabaja en aduanas, que lleva un cargamento de arroz, y que no pasó las normas de sanidad, porque trae un virus que solo se ve en Pakistán. El arroz, el de allá, el árabe pagó y sobornó para que la sacaran, le sacaran la mercancía, y la distribuyeron. El arroz se llama Dana, el empaque es azul, y dice hecho en Pakistán, que por favor no lo vayan a comprar, que está muy contaminado, compartan esta información con sus familiares y demás personas. Ese arroz lo venden en las tiendas, o las tiendas de humo. Entonces, si volvemos a leer la cadena mentirosa, me está comentando, ese que me está comentando, que es una amiga, es una fuente confiable e informada, una amiga, y que no pasó las normas de sanidad, porque trae un virus que solo, una noticia bomba que nadie sabe, señal de desinformación. Otra señal de desinformación, el árabe pagó y sobornó para que le sacaran la mercancía, una corruptela indignante y un poco de xenofobia, el peruano, etc. El arroz se llama Dana, y el empaque es azul y dice hecho en Pakistán, o sea, podrías verificar, la información, supuestamente. Se le hace daño a la reputación de alguien, Dana, ¿no? Hay un arroz Diana, de Dana a Diana, pues, hay, hay claramente una intención. Por favor, no lo vayan a comprar, está muy contaminado, un llamado a la acción, y un emoji de la acción, ¿sí? El clásico, compartan la información con sus familiares y amigos, y la reputación de alguien, ese arroz, Dana, y tiendas de uno, también, ahí sí lo dicen claramente, pues, la reputación. Y verificar la información, pues, no está de más porque, de uno muy cerca, si quisiéramos ir a hacer el ejercicio completo, de ir a verificar la información, que deberíamos hacerlo así. Entonces, fíjense, todas estas, que nos permiten luchar contra la desinformación, verificar por nosotros mismos como ciudadanos y ciudadanas, que no tenemos gran formación, o una formación por lo menos más profunda, en este tipo de, de contenidos, pero que sí nos queda, pero a la mano, empezar a instruirnos en este tipo de circunstancias, para luego poder enfrentarlas. Y así, tratar de, de, de ayudar a, a que, la mentira, no sea la que gane, el engaño o la manipulación. Y de hecho, hay una fórmula muy sencilla, que tiene que ver con, eh, fórmula sandwich, o que es, el sandwich, el sandwich de la verdad, ¿sí? ¿Cómo puede ayudar a combatir la desinformación? Precisamente fue difundido por ética de la fundación Gabo, ¿sí? Comenzar siempre por la verdad acerca del hecho. Cuando a veces, muchas veces cometemos el error de, cuando queremos desmentir algo, empezamos por contar la mentira, está dando más fuerza cuando iniciamos con la mentira. Entonces, comience siempre por la verdad acerca del hecho, y ese es un marco mental que brinda una ventaja desde el punto de partida. Luego, ese sería el pan, luego vendría la carne, después incluya la falsedad, quiere desmentir, y luego el pan para reiterar y cerrar otra vez e insistir con la verdad en el mismo marco mental. Entonces, explique también las consecuencias de aquella falsedad en la sociedad. Es muy importante que todos estos ejercicios los empiece a entender un ciudadano o una ciudadana que no sea periodista para poder ver nuevas narrativas que buscan fortalecer los hechos de paz, las acciones, las circunstancias, los escenarios de paz, los entiendan, los vivan, los respiren, personas comunes y corrientes que sean capaces de la desinformación. ¿Por qué la desinformación? En muchas cosas, lo que hace es volverse un acto violento para algo o alguien, dañar la reputación, herir, generar, una agencia que trabaja con temas con la comunidad LGBTI hace un trabajo de periodismo en plataformas digitales impresionante. Es muy impresionante. Ellos trabajan desde diferentes lugares. Hay argentinos, hay personas que han hecho periodismo en Paraguay, en Uruguay, y precisamente este especial que para mí es un especial de vivir en pandemia muestra cómo se puede hacer periodismo desde y con y por, que eso es súper importante, las personas LGBTI, trabajadoras sexuales, VIH positivas, indígenas, que fueron las más afectadas o siguen siendo las más afectadas por el coronavirus, por la pandemia. Y como todos sabemos, no solamente en Colombia la pandemia evidenció y reforzó desigualdades que ya existían. Y aquí hay unos formatos que ustedes no se imaginan. La cosa más hermosa. Esto, por ejemplo, hay uno que quisiera mostrarles. Con toda la de la ley, ¿no? Porque para hacer precisamente para que las narrativas digitales, enfocadas en cualquier tema, empezando pues por los temas de paz, tengan relevancia, deben tener un buen posicionamiento, ¿sí? Y un buen posicionamiento en digital es tener buen posicionamiento en Google. Si ustedes ven aquí, la URL es un sitio web seguro que ya le da relevancia, por tanto. Agencia presentes, necesitamos inclusión habitacional, travesti, trans, ya. Respeta el título SEO, el título con los términos claves, inclusión, travesti, trans, Tal vez faltaría el país, una ubicación geográfica, pero está siendo de todos modos un, una URL inteligente. Entonces, al tratar estos temas, estamos, lo que no se puede encontrar, no se puede conocer. Entonces, lo que no se puede encontrar, por ejemplo, en este caso, en narrativas digitales, a través de Google, o a través del buen posicionamiento, porque tenemos el posicionamiento, el posicionamiento, optimización de contenidos para Google, que es el SEO, Search Engine Optimization, y tenemos el SMO, que es Social Media Optimization, la optimización de contenidos para redes sociales. Lo que no se puede encontrar, no se puede conocer, no se puede leer, no se puede analizar, no se puede compartir. Y aquí estamos viendo cómo esta agencia utiliza aspectos muy, muy fundamentales, fundamentales de la redacción para web, negrillas, enlaces, hipervínculos que permitan que la gente recircule en otros contenidos, etcétera, etiquetas, muy interesante el trabajo de agencias presentes, o qué tal esto, el drama de la comida en Cuba, un especial multimedia sobre lo que significa, ¿sí? No solo buscar, comprar, cocinar, etcétera, todo en Cuba, todo el drama de conseguir comida en Cuba, que además es hecho por, lo primero en Cuba, con todas las dificultades, y allí es donde, claramente, un especial multimedia como este, nos enseña a que en medio de la necesidad, hay más, a veces, oportunidades para crear. Y esto es muy interesante, ¿sí? un especial multimedia con todas las de la ley, con, con videos, con distintos formatos, con historias, con muy buen periodismo, a ver, sus nuevas narrativas totalmente, cómo está repartido el campo cubano, periodismo de datos también, ¿sí? aquí estoy tratando de, ¿qué se produjo en Cuba en 2019? periodismo de datos, visualizaciones, los problemas persisten, la, la tabla de productos alimenticios importados por Cuba en 2019, y acá hay algo mucho, que me, que me pareció muy interesante, voy a bajar hasta acá, voy a bajar, esto, genial, que es la, la tabla, la tabla de los alimentos, la cantidad de personas en la casa, de cuánto dinero dispones, en este caso, CUPS, o CEUPES, que son, es el dinero en Cuba, y cómo puedo, eh, con la cuota básica, que son 160, ¿sí? si compro arroz, y frijol negro, ¿sí? voy sumando, eh, y no compro otro grano, si compro solo carne de cerdo, si compro lácteos, leche, esta es una narrativa muy interesante, mango solamente, en el mercado estatal, o en el mercado alternativo, y otros, ¿sí? y termino la compra, mis necesidades exceden el dinero del que dispones, o sea, necesitaría 2.963 CUPS, cuando sabemos, que la, la cuota básica, no estaba sino en, como 160, creo que les, les, les alcancé a, a leer, entonces, imagínense un trabajo, tan revelador como este, donde se muestra, lo que significa, el drama de, de comprar, y de, o sea, todo el proceso de cosecha, de distribución, de adquisición, de los alimentos, en mercados alternativos, en mercados estatales, increíble, ¿sí? Este es otro, ejemplo de narrativa multimedia, muy interesante, agenda propia, que es un medio nativo digital, es decir, que Nación está, usa las plataformas digitales, para generar contenidos, se unen, en una alianza, con Data Sketch, y con otros, periodistas, y medios, para contar, sobre, esta iniciativa, muy interesante, que es una serie, periodística documental, intercultural, que muestra, los saberes, la diversidad indígena, y la riqueza cultural, de los pueblos, que se expanden, a través de selvas, de ciertos mares, y ríos, de los pueblos, que están en fronteras, obviamente, que separan, un país de otro, y lo que hicieron, fue fenomenal, por ejemplo, este video, voy a tratar de compartirlo, no sé si, si tengamos tiempo, creo que mejor o no, pero esto es un video, donde, hacen con, y periodismo, por alguien, con una niña, de la comunidad, ¿sí? Y fue genial, porque es la visión, de la niña, sobre las circunstancias, que la rodean, el contexto, la realidad, y es su ojo, el que cuenta, y es su boca, la que habla, y es su sentido, los que se transmiten, a través de las imágenes, dinámicas, que presenta el video, y que fue también publicado, en YouTube, y algo muy interesante, que ellos cuentan, que es parte, de las nuevas narrativas digitales, yo diría, que si hay características, fundamentales, que deben, atravesar, estos trabajos, de periodismo, en plataformas digitales, son, trabajar con un equipo interdisciplinario, trabajar de manera colaborativa, en este caso, les contaba, que Agenda Propia, se unió con Data Sketch, para crear un repositorio, de datos abiertos, para reconocer, a las mujeres, y hombres indígenas, que viven en Colombia, distribuidos, en 115 pueblos, que utilizaron los aplicativos, van contando, y esta es otra de las características, periodismo de fuente abierta, por eso periodismo, con los ojos abiertos, van contando, cuáles fuentes, a cuáles fuentes recurrieron, cuáles son, si tuvieron dificultades, con una fuente u otra, y la ciudadanía, puede descargar, los mapas, los gráficos, y los datos, para hacer cruces, y encontrar sus propios, o hacer sus propios hallazgos, entonces, un equipo interdisciplinario, que trabaje de manera, de manera colaborativa, que muestre, cómo hizo su trabajo, que cuente, cómo hizo su trabajo, donde además, hagan el trabajo, con y por la gente, son cuatro señales claras, de un periodismo innovador, de un periodismo creativo, y de un periodismo crítico, de manera que, más allá de los formatos, ni siquiera ha mencionado, los formatos, porque los formatos, son propios, de estar en esta era digital, es decir, yo aquí tengo acceso, y cualquiera de ustedes, a una cantidad, de aplicativos gratuitos, abiertos, semigratuitos, semicerrados, que podemos, con ellos, armar, todo un ejercicio, todo un trabajo, periodístico, y entonces, el periodismo, se hace relevante, en la era digital, no por los formatos, no por los instrumentos, sino, porque de verdad, sigamos haciendo, buen periodismo, a pesar de, de todas las dificultades, que hay, ¿sí? Este, por ejemplo, esta nueva narrativa, de los podcasts, es interesantísima, les recomiendo, este, podcast, de la no ficción, este, por ejemplo, de la dosis, es muy buenísimo, es muy bueno, cuenta toda la, comparte, la vivencia, de una persona, que, ha consumido, por diversas circunstancias, incluso, necesidades de salud, distintas drogas, y hace, todo un viaje, este, de cuestión pública, que ustedes saben, eh, cuestión pública, es un medio nativo, digital también, vidas robadas, este ejercicio, fue un ejercicio, súper interesante, que hicieron también, en alianza, con otros medios, eh, que tienen esa visión, de trabajar, de manera abierta, y colaborativa, y que, cuestión pública, fue fundamental, durante las protestas, del paro nacional, haciendo seguimiento, a través de redes sociales, de whatsapp, de, de twitter, de todo lo que estaba sucediendo, haciendo, buscando, poco a poco, poco a poco, sin mostrar ahí mismo, el resultado, sino, investigando muy bien, a través del uso, de estas herramientas sociales, para llegar a un resultado, y poder decir, miren, uniendo esta, esta parte, este marco, de la realidad, con este, con este, con este, de estos videos, que mandaron por whatsapp, por facebook, por twitter, armamos esto, y, y coincide, con estas versiones, oficiales, o no oficiales, o versiones, que se contrastan, de la realidad, y esta es la conclusión, a la que hemos llegado, eso es fundamental, en las nuevas narrativas, para contar un país, ¿sí? entonces, es muy interesante, ver como, por ejemplo, este, este ejercicio, de un estudiante, y que bueno, mostrárselo al politécnico, es Potosí, historias de la creación artística, en la periferia de Bogotá, un solo estudiante, yo le, cuando veía este ejercicio, yo decía, hizo cómic, hizo interactivo, hizo video, contó, hizo un libro, pero, y fue como, él, haciendo de todo, obviamente, se apoyó, en otras personas, pero, de verdad, que hizo una cantidad, de cosas hermosas, él mismo, el mismo estudiante, entonces, hay muchas oportunidades, para crear nuevas narrativas, pero, pero para eso, entonces, debemos, ahondar en estos aspectos, que les compartí hoy, en estos tres aspectos, fundamentales, de aprender, y reaprender valores éticos, en adquirir nuevas habilidades, y conocimientos, que nos ayudan, a fortalecer el periodismo, en la era, o en las plataformas digitales, y, fortalecer esos procesos, de verificación, de confirmación, de la información, esto, aunado, sumado, a, ser abiertos, trabajar de manera colaborativa, contar con, hicimos las cosas, para, fortalecer la transparencia, el acceso público, a la información, el debate público, y, pensando, por defecto, de manera implícita, en los formatos, en la hipertextualidad, en la, en la hipermedialidad, en la interactividad, que es la base, de todo periodismo, y de toda narrativa digital, lograremos, de verdad, hacer trabajos, muy, muy, muy interesantes, ahora sí, voy a dejar de compartir, para recibir, pues, sus, sus preguntas, y, su retroalimentación. Bueno, Renata, muchísimas gracias, por esta, esta explicación, y por tus orientaciones, en torno a lo que estamos proponiendo, en este, PoliSpeakers, yo quisiera iniciar, para conversar contigo, y retomar, mejor, lo que propusiste, al inicio, que me parece, un acierto, en virtud, justamente, de la denominación, de este encuentro, cuando se propone, el título, de este espacio, como generaciones contando país, de las narrativas periodísticas, a las digitales, lo que se propone, es un vacío, lo que se propone, es un intersticio, para reflexionar, sobre cómo, hoy, estaríamos consolidando proyectos, que fortalezcan la sociedad civil, o que aporten, a la consolidación, de un proyecto de paz, a nivel nacional, o por qué no, latinoamericano, y justamente, tú vas en el clavo, en ese sentido, tú atinas en decir, ojo, porque aquí hay un lugar importante, que pareciera, entre comillas, que está siendo desplazado, por una suerte, que yo denomino, como una falsa verdad, en la que la gente, le está apostando, mucho más, por la viralización, de la información, que se está compartiendo, y no por la veracidad, misma, que puede contener, esa información, entonces, sobre esta perspectiva, quisiera empezar, con una pregunta, un poco, digamos, 1.0, y es como, tratar de decir, ok, pareciera que hay, una discusión, muy fuerte, entre lo que están haciendo, en las redes sociales, algunos influencers, o personas del común, versus el ejercicio periodístico, que se está desarrollando, hace un par de meses, la Organización Mundial, de la Salud, propuso, a los influencers, que bajaran, la información relacionada, con el tema nutricional, porque estaban, enfermando a las personas, esto, pues, pondría en evidencia, justamente, que la información veraz, que se está transmitiendo, desde los medios oficiales, está siendo cotada, por un discurso, mucho más atractivo, por un discurso, mucho más abarcante, de los influencers, entonces, sobre esta perspectiva, cómo poder poner en clave, de ciudadanía, estas informaciones, de una manera muy precisa, como tú de pronto lo denominaste, la liga contra la desinformación, para que nosotros, nos podamos volver, veedores de esa información, más que consumidores, de la información, es tomar como un carácter, mucho más activo, mucho más crítico, frente a lo que nos están pasando, frente a lo que estamos consumiendo, de cara justamente, a estar muy informados, pero también cuestionar, esos escenarios de información. Muy buena reflexión, sí, yo creo que ese es el reto, y, como ese es el reto, yo creo que, la mejor herramienta, para, enfrentar, enfrentar ese reto, es la alfabetización, ¿sí? La pedagogía, es fundamental, en estos procesos, ¿sí? Y la alfabetización, incluye a los mismos, influencers, que están, usando, en términos, digamos, positivos, porque no, no quiero pensar, que lo hacen, de una manera negativa, y que si caen, en algún error, lo hacen, por desconocimiento, más que con la intención, de viralizar algo que, de lo cual, no están seguros, si es cierto, no es cierto, yo creo, que falta, mucha alfabetización, y la alfabetización, pasa por muchos espacios, por muchos escenarios, pasa por espacios, como este, donde la academia, crea estos espacios, que necesitamos, que necesitamos, en los que interactúen, más personas, no solamente, los mismos estudiantes, los mismos profesores, sino los influencers, también, donde necesitamos, que interactúen, los que definen, las políticas, que tienen que ver, con, con la alfabetización, digital, el ministerio de las TIC, un ministerio de cultura, un ministerio de ciencias, necesitamos, que entren, muchos más actores, muchas más personas, y, y que haya más escenarios, para alfabetizar, ¿sí? Entonces, lo que hace, por ejemplo, por ejemplo, agenda propia, con Data Sketch, al contar, cómo hicieron su trabajo, es importante, que el influencer, exigirle también, al influencer, que cuente, cómo hace su trabajo, cómo hace su proceso, de, de creación, de la, de la información, que distribuye, con cualquier enfoque, humorístico, pedagógico, etcétera, etcétera. Yo sigo, mucho, al Mindo, este influencer, que se inspira, en la vida cotidiana, de acuerdo a los personajes, que tiene, o de las mamás, o de las mujeres, o de las, tiene incluso una serie, yo le llamaría, una serie, de una estilista, no, de una maquilladora, de una manicurista, que llega en su moto, se baja con su, no sé si lo han visto, con su carterita propia, de las manicuristas, y le cuenta, esta vida y la otra, a su clienta, y cuando la clienta, le hace regar el esmalte, y le hace dañar la uña, entonces, como que se imagina, que la está ahorcando, son situaciones, de la cotidianidad, que las cuentan, un tono, en clave de humor, pero que hace, reflexionar a la gente, o sea, nunca he visto yo, por lo menos, una intención, o que haya caído, en una falsedad, del Mindo, porque como, vive de contar, hechos cotidianos, son los hechos, que a cualquiera de nosotros, o de nosotras, nos pasan, pero eso, que acabas de contar, de la Organización Mundial, de la Salud, si es, algo mucho más, delicado, y complicado, y para eso, la alfabetización, es la clave, y la alfabetización, pasa, porque incluso, cambian los currículos, la forma, en que contamos, o enseñamos, desde la escuela, desde el colegio, de los primeros años, de infancia, hasta que pasamos, por una universidad, o vamos, o tomamos un curso virtual, ahora, tan en auge, con todas estas plataformas, de Platzi, de Crayjana, de, ¿sí? Entonces, en definitiva, eso pasa por cambiar currículos, porque nuestros padres, aprendan también, de cómo se usan las redes sociales, cuáles son las plataformas digitales, cómo las debemos usar, o recomendaciones, o pautas, etcétera, que es lo que hicimos, a través de, por ejemplo, cronicando con GAO, un curso virtual, de la Fundación GAO, en alianza con el Mintic, donde buscamos hacer, fortalecer periodismo juvenil, que los niños y las niñas, aprendan a hacer periodismo, pero es que este curso, no solamente le sirve a los niños, a las niñas, le sirve a los profesores de periodismo, le sirve a los estudiantes de periodismo, entonces, tratar de atacar un público, pero beneficiando, y también vinculando a otros, es importantísimo, y la interdisciplinaridad, de los temas, o sea, en estos temas, también tienen que hablar desarrolladores, tienen que hablar sociólogos, tienen que hablar psicólogos, tienen que hablar, a mí me causa mucha impresión, cuando me llaman, de un medio de comunicación, ¿tú qué opinas de? Yo digo, no, esto lo debería estar contestando, un sociólogo, un psicólogo, un psiquiatra, y no yo, solo porque sé, pues, del uso de las plataformas digitales, a la hora de generar contenidos, entonces, pasa porque muchos profesionales, aprendan también, sobre el impacto, que tiene el uso, de las plataformas digitales, pasa por, por la alfabetización, definitivamente, y mira que los influencers, para destacar algo muy bueno de ellos, frente a cómo se hace periodismo, o cómo se generan nuevas narrativas, tienen algo muy interesante, son muy rigurosos y estudiosos, de las analíticas digitales, ellos saben exactamente, en qué minuto, en qué segundo, se fue alguien de su video, de YouTube, de hasta dónde, dónde hubo un pico, dónde hubo una caída, etcétera, y la estudian perfectamente, para poder, producir, un contenido más impactante, un contenido, en algunos casos, a lo mejor no tan útil, pero sí, para entender mejor, cómo funcionan las, las audiencias, y creo que eso, por ejemplo, sí lo ha logrado, bastante, un medio como la silla vacía, donde tienen, su propio algoritmo, tienen sus propias métricas, ellos tienen algo, que se llama el impact tracking, donde no solamente, se miden por los resultados, en plataformas digitales, como tal, o sea, visitantes únicos, páginas vistas, sino que tienen, sus propios criterios, de medición, para ellos, un criterio de medición, es que, otros medios, los referencien, o usen su contenido, o que los inviten, a espacios como estos, o que publiquen un libro, o sea, tienen otras formas, de medición, que no pasan necesariamente, por lo digital, y esa integración, entre lo digital, y todos estos productos, o mediciones físicas, también es muy importante. Listo, perfecto, muchas gracias Renata, tengo unas preguntas, que me han hecho, algunos estudiantes, por interno, y te las voy a pasar, Luis Alejandro Pelufo, te pregunta, ¿cuál es el principal reto, de los medios, de comunicación tradicionales, para no quedar atrás, en comparación, con el periodismo independiente, que se ejerce, en las redes sociales, y medios digitales? Bueno, bueno, no sé si se ejerce, el periodismo independiente, de manera general, hablar, muy generalizado, en las redes sociales, porque en las redes sociales, hay mucha contribución ciudadana, hay muchos testigos, de hechos, pero más periodismo independiente, quizá no hay como tal, fíjate que esto es parte, de la alfabetización, que estamos hablando, ¿qué es periodismo? ¿qué es periodismo independiente? ¿qué son las redes sociales? ¿por qué las redes sociales, pueden ayudar a hacer mejor periodismo? No sé, hay muchas preguntas, que resolver, entonces, pero sí creo, que el gran reto, es, hacer más, y mejor periodismo, un periodismo, que, utilizando las plataformas digitales, o los medios sociales, igual, sigan los procesos, que se deben seguir, de contrastación, de verificar, ahora más, de verificación, de la información, de confirmación, de escuchar, todas las voces, de que, tratar de que haya un equilibrio, etcétera, ¿por qué medios nativos digitales, que usan mucho las redes sociales, para difundir sus contenidos, y para interactuar con sus audiencias, como vorágine, termina, desde hace varios años, ya viene pasando eso, medios nativos digitales, están ganando, reconocimiento, frente a medios tradicionales, y es que al final, entonces, están logrando, cautivar, a una audiencia, que ve, que no le están dando, todo, que no le están dando, todas las voces, a una audiencia, que siente desconfianza, de un medio tradicional, porque detrás de ese medio tradicional, hay bancos, hay agremiaciones, hay aliados políticos, hay socios, y todo eso hace, que se genere una desconfianza, y una pérdida de credibilidad, la confianza y la credibilidad, pues, se ganan, haciendo buen periodismo, más y mejor periodismo. Listo, muchas gracias, Evelyn, Tatiana Espinosa, te pregunta, a futuro, ¿cuál crees, que es el mayor reto, para los creadores de contenidos, y las narrativas digitales? Pienso que para ser realmente útiles, y relevantes, más que, más allá de la viralización, que mencionaba, el profesor Harvey, porque, puede ser viral, pero al final, ayudaste a alguien, serviste al público, le diste una solución, ¿sí? Eso de pronto, no se consigue, entonces, pienso que, el enfoque, debe ser más, o debe ser, el que siempre, también ha sido, y es que el periodismo, es un servicio público, ¿sí? El periodismo, por eso es que, yo me he sentido, digamos, también, y puede ser como, no sé, como que, uy, qué contradictorio, yo llevo seis años, trabajando para entidades públicas, y las entidades públicas, detrás de una entidad pública, hay unos intereses también, que incluso podrían nombrarse, como políticos, pero cuando tú aíslas eso, piensas y haces periodismo por y par, o haces contenidos y por y par, al ciudadano, o para la ciudadana, ¿sí? Cuando tú te aíslas de eso político, y de todo eso, pero te centras en el servicio público, por eso digo que, trabajar en una, en un, en componentes, o en proyectos digitales, en componentes de comunicación, en áreas de comunicación, donde yo, obviamente, he trabajado más en proyectos digitales, para lo público, lo público, se parece mucho al periodismo, o sea, trabajar en entidades públicas, se parece al periodismo, en cuanto, tú, tu único amo, como decía, Javier Darío Restrepo, tu, tu único amo, tu fiel amo, debe ser lo público, entonces, cuando trabajas para lo público, puedes lograr más, puede ser más relevante, puede ser más útil, y puedes ayudar a encontrar soluciones, a la gente, y cuando lo haces con, y por la gente, también, ¿sí? Nosotros rediseñamos el portal, oficial de la ciudad de Bogotá, punto, punto, que es liderado por una alcaldía, que puede tener intereses políticos, pero nos centramos, fue en crearlo, desde un principio, con una metodología de diseño, centrado en el ciudadano, ¿sí? Entonces, lo hicimos, todas las fases del rediseño, desde la concepción, desde la ideación del portal, hasta su implementación y salida, puesta en marcha, fue trabajando con la señora, que hace parte de la, de la junta comunal, de la localidad, de Kennedy, o con un muchacho, de la comunidad LGBT, que nos ayudó, para fortalecer el componente, el aspecto LGBT, que debe tener el portal, o con el pensionado, cuando tú trabajas, en procesos de diseño, centrado en el ciudadano, incluyes al ciudadano, y ya haces con y por, ellos se van a sentir, más identificados, más visibilizados, y van a querer trabajar más, y de verdad, vas a estar reflejando, sus necesidades, ¿sí? Y yo estaba trabajando, para una entidad pública. Renata, permíteme hacerte una pregunta, a propósito de todo lo que has dicho, y que además está muy en boga, en este momento, en lo que está pasando, a nivel mundial, cada uno de estos portales, cada una de estas grandes empresas, de producción digital, están también abocadas, en construir algoritmos predictivos, que permitan rastrear, o que permitan leer, la xenofobia, la violencia, el racismo, en fin, escuchándote, me estaba preguntando, sobre esos algoritmos predictivos, y me estaba preguntando, si no pueden ir en contra, de ese fortalecimiento, de la sociedad civil, si no pueden ir en contra, de esta pedagogía, de la que tú estás hablando, y si no podrían ir en contra, en última instancia, de las grandes instituciones, que deberían, o deberíamos estar regulando, los procesos de consolidación, y fortalecimiento, de la sociedad civil, lo pregunto a propósito, porque parecería, que ellos siguen manteniendo, un emporio, sobre lo que podría ser comunicado, o que no, un algoritmo, en un momento determinado, podría decir, esta palabra no va, y todo lo que tenga esta palabra, o este campo semántico, podría lanzarse a otro lugar, entonces termina siendo vetado, yo quisiera conocer tu percepción, o tu comentario frente a esto, pues que esos terminan siendo, los riesgos de la automatización, y de la predicción, también en estos procesos, y cuando hablamos de sociedad civil, o cuando hablamos de periodismo, de servicio público, estamos hablando de personas, de carne y hueso, con problemas, con necesidades, con abiertas, o en búsqueda de soluciones, y eso es lo que pasa, que la automatización, es decir, cuando haces, te voy a poner un ejemplo, cuando haces escucha social, dependiendo del lugar geográfico, en el que te encuentres, de la jerga, del contexto social, etcétera, una palabra puede significar, una cosa u otra, o en un mismo tweet, yo puedo mezclar varios sentimientos, y ese ejemplo, se lo puse incluso a Estefanía, cuando estaba en las clases, y siempre lo sigo poniendo, yo puedo hacer un tweet, escribir un tweet, perdón, que diga, Álvaro Uribe, es el mejor presidente, que ha tenido Colombia, pero es un paraco, esto es un ejemplo, ¿no? Allá hay dos sentimientos, uno negativo, y uno positivo, ¿sí? Y resulta, que la palabra paraco, no es una palabra común, no es una palabra universal, no es una palabra que entiendan, en todas las regiones geográficas, de hecho, paraco, en Barranquilla, es tener un pelo así, alborotado, entonces, entonces, es muy difícil, que estos sistemas, puedan pillar con facilidad, la xenofobia, el racismo, etcétera, porque tiene, que haber un humano detrás, leyendo todo esto, ¿sí? Y además, que conozca el contexto, en el que se dice, quién lo dice, por qué lo dice, a quién se lo dice, cuando yo tuiteo algo, y menciono, o arrobo a ciertas personas, porque, es porque quiero, o que se den cuenta, o porque quiero hacerla sentir mal, o porque, no sé, puede haber muchas razones, y, y está el, el proceso, la automatización, dispuesta, preparada, para interpretar, todas las posibilidades, que yo tengo en mi cabeza, de haber arrobado a alguien, no, ¿sí? Entonces, siempre, detrás de toda esta automatización, que es muy buena, lo que tenemos que ver, es cómo utilizamos la automatización, para encontrar unos beneficios específicos, y unos beneficios, que nos hagan crecer como sociedad, de manera colectiva, pero definitivamente, la automatización, siempre va, va a ofrecernos unos riesgos, ¿sí? Y allí es donde, tienen que haber personas, detrás, estudiando todos estos riesgos, y tienen que haber leyes, que protejan, a quienes son afectados, por el mal uso, también, eso va a sonar muy duro, pero, eh, también falta, tener más vigilancia, sobre, por ejemplo, en época electoral, ahora, sabes, ya estamos en época electoral, y ya empezó otra vez, ayer publiqué algo en Twitter, como la fake, de la fake, de las elecciones pasadas, que es una imagen, de varias noticias, sobre Petro, de cosas, que no dijo Petro, ¿sí? No estoy a favor de Petro, no estoy en contra de Petro, no, pero es una mentira, y es un engaño, que le hace daño, a él, y a la comunidad, y a la sociedad, y que desfavorece, o favorece, dependiendo de la orilla, en la que estés, y eso no puede seguir pasando, ¿sí? Lo mismo que, lo que hace Colombia Check, verificar, o desmentir, afirmaciones engañosas, o manipuladas, o mentirosas, ya sean de Uribe, de Gaviria, de Fajardo, del que sea, ¿sí? No podemos seguir permitiendo que esto siga pasando, y que no ocurra nada. Claro, la base de todo está en la alfabetización, en la pedagogía, pero también, no es mentira, que hay quienes utilizan, todos estos vacíos, que existen, para favorecer, o desfavorecer a alguien, o algo, o algún partido, o algún movimiento, o a la misma sociedad. Entonces, no podemos seguir permitiendo eso, tiene, de alguna forma, si tiene que surgir, algo que nos permita, crear verdaderas ciudadanías digitales, y que no haya más impunidad digital. Entonces, la regulación, por ejemplo, no sé si llamarlo regulación, diríamos que sí, de las redes sociales, en época electoral, es fundamental, ¿sí? Es fundamental. ¿Sí? Listo. Muchas gracias, Renata, por tu comentario, me parece muy preciso, y es una gran invitación, a que sigamos también, tomando con pinzas, esto que se nos está presentando, y lo que viene, Porque además, está este proyecto metaverso, que va a ver, qué pasa, y también, qué desafíos, va a implicar para el periodismo, que esa es otra lista, para conversar. Buenísimo, sí. Ya yo me, ya yo me imagino, la presencia social, de muchas empresas, o la presencia, en este metaverso, de muchas empresas, medios, compañías, personas, etcétera, va a ser algo loco. Renata, muchísimas gracias, tengo muchas preguntas, ahí acumuladas, de varios estudiantes, por cuestión de tiempo, ya no, creo que no nos da, el espacio, pero te las haré llegar, muchísimas gracias, creo que reúno, y reunimos entre todos, varios elementos, verificar la información, pensar en las diferentes herramientas, y plataformas digitales, a la hora de la construcción, de la narrativa, esas características, importantes del story, selling, para contar una historia, en el mundo digital, el uso del hipertexto, el uso del hipermedia, fundamentales, y aprovechar 100%, esas ventajas, que nos ofrecen, los diferentes espacios, y ecosistemas digitales, en pro, de comunicar la verdad, ¿no? Me voy feliz, y creo que, tanto mis compañeros, los docentes, como los estudiantes, también, nos llevamos a una gran charla, nos llevamos muchísima información, varias reflexiones, que tenemos que hacer, y, como último, hay una pregunta, que Tomás Martínez, sí o sí, quiere que te la formule, y es, ¿qué le dirías a la juventud, con respecto, a la comunicación, a la comunicación, de un mensaje, en medios digitales, para que sea, de manera correcta, su difusión, su creación y difusión? ¿Como pautas? Sí. ¿Qué le dirías a esa juventud? Bueno, lo primero, es que, sigan aprovechando, todo ese potencial creativo, recursivo, que tienen, porque, realmente, además de, hacernos la vida, más divertida, cuando crean memes, memes críticos, pues, también, nos ayudan, y nos motivan a pensar, y es que, exploren todo el tiempo, nunca paren de aprender, como base, que es lo que ya hacen, y lo tienen, además, en el ADN, cada uno de los jóvenes, intenten, estudiar más, leer más, hacer, muchos más análisis, escuchar más, todo, para, para crear, contenidos, en estos espacios sociales, la brújula de la verdad, por ejemplo, es un instrumento, maravilloso, para cualquier forma, respeto, servicio, público, y verdad, sí, y esta brújula, la puede utilizar, cualquiera, a la hora de crear contenidos, de manera que, si, esto lo inculcamos, como cuando nos dicen, que, diga, las vocales, A, E, I, O, U, y dijéramos, cuál es la brújula, que debes tener en cuenta, a la hora de publicar un tweet, o hacer un post en Facebook, obviamente, de algo que va a impactar al público, porque tiene que estar ese componente allí, que sea de servicio público, pues, mira, aquí está, apréndela, apréndetela, si no es verdad, le hace daño al público, si no presta un servicio, no es público, si no, si no, es respetuoso, no lo publiquen, o sea, todo eso empieza a jugar a la hora de hacer una, una publicación, y yo me imagino lo que se viene, grande, lo que no, lo que me corre pierna arriba a mí, como mamá de una niña de cuatro años, no lo imagino, ella ya obviamente es una, una muy activa, nativa digital, y no imagino todas las preguntas, y todas las cosas que se verán, más adelante, en redes sociales, pues, que aprovechen muy bien, estos espacios, que por ahora son, digamos, libres, en general, pero que seguramente, por no saberlos aprovechar, y por no ser, por no autorregularnos nosotros, después van a venir de pronto, regulaciones o leyes, que pueden que, ser cenas en nuestra libertad de expresión, que no, que no la, que no la desaprovechen, pero tampoco la, hagan un abuso, o cometan abusos, frente a esa libertad de expresión, que hoy por hoy, nosotros seguimos teniendo en Colombia. Sí, y eso que dice Renata, me parece clave, porque estabas atravesando en tu presentación, un escenario que es, dorsal para este ejercicio, y es la ética, ¿no? Siento que la que ha salido un poco resentida, de todos estos avances tecnológicos, y esta, explosión de formas de comunicación, ha sido la ética, y creo que es un foco, que debemos seguir manteniendo, y que como tú dices, extender a los distintos escenarios, porque pues en el fondo, no solamente está el tema de la información, está el tema de lo ético, no de ese deber ser, del ejercicio, del hacer lo correcto, porque hay que hacer lo correcto, y eso es lo que a veces también, me preocupa, y creo que tiene que ser, como un subtexto permanente, en todo este tipo de escenarios, y de diálogos que adelantemos, en distintos escenarios. Así es, palabras sabias. Quiero agradecerte nuevamente, el haber aceptado esta invitación, este poli-speakers, que creo que nos invitas, como nos decía el decano, al inicio de este encuentro, a seguir pensando, creo que ese es el objetivo de estos espacios, seguir reflexionando la realidad, los medios con los que nos estamos relacionando, con la realidad, la forma como estamos generando sociedad civil, apostándole a la democracia, y lo que tú nos has presentado, ahí es maravilloso, además los ejemplos que propusiste, muy precisos, muy acordes, yo quiero contarte, que nosotros dentro de la facultad, y dentro de la Escuela de Comunicación, Artes Visuales y Digitales, contamos con una unidad de periodismo digital, que espero en algún momento, puedas compartir, con la directora de este espacio, también estos escenarios, para seguir nutriendo y enriqueciendo canales, y vasos comunicantes, para seguir haciendo justamente colectivo periodístico, a todos los que se conectaron, muchísimas gracias por estar en este PoliSpeakers por Colombia, fantástico que sigamos acá, reflexionando y pensando este país, que es muy importante, al Centro de Medios Audiovisuales, gracias por acompañarnos en este espacio, a Juan Carlos Rivera, director de Bienestar Universitario, por hacer posible, y acompañarnos permanentemente, en estos encuentros, a Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros, a los docentes de la Escuela de Comunicación, Artes Visuales y Digitales, muchas gracias por sus apoyos, y por estar siempre prestos, a este tipo de actividades, y claramente a nuestra profesora Estefanía Ramírez, muchas gracias por estar aquí, por hacer posible también estos encuentros, no quisiera despedirme, sin antes recordar, que mañana tenemos nuestro tercer conversatorio, denominado Algoritmos, Datos y Redes Sociales, cuando la noción de paz, se convierte o es un trending topic, todos invitadísimos también a este espacio, Renata, cordialmente invitada, para que nos acompañes también mañana, y que podamos seguir construyendo ecos académicos, que puedan traslacar sobre la sociedad, muchísimas gracias a todos por estar aquí, y les deseo una feliz noche. Gracias, gracias a todos ustedes, a todas. Feliz noche. Gracias, Estefanía. Un abrazo. Renata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!